¿Cómo hablar de un Dios castigador? Hermanos, es que ¿cómo hablar de un Dios castigador? Yo no he podido entender a la gente que habla de eso. Pues qué pena, ustedes dicen, el Padre siempre habla de lo mismo, pero es que yo no puedo entender cómo hablan. Espera y verá, el castigo divino, el ojo que todo lo ve. No, o el Dios de premios y castigos. Entonces, pórtese bien y Dios lo premia, y pórtese mal y pum, pa'l infierno. Miren el texto de hoy, miren la belleza de este texto. ¿Cómo es posible que uno habla pestes de Dios con esto? Oigan esto. Esto es Juan capítulo 15, del 9 al 11. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Dios, como mi Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en ese amor que os tengo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros, y así vuestra alegría sea completa. Palabra del Señor. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. Palabra del Señor. Explíquenme pues cómo hablar mal de Dios después de escuchar este texto. Yo te invito para que vuelvas y tomes este texto ahora, cuando estés solo, sola. Y vuelvas a repetirte al corazón y al alma estas palabras. Como mi Padre me ha amado, así te he amado yo a ti, permanece en mi amor. Solamente esas palabras lo salvan a uno. Que a mí mi Dios, mi Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, me diga, como mi Padre me amó. No, imagínense cómo es el amor de Jesús y el Padre, cómo ese papá amaba, adoraba, ama y adora a su hijo. Eso podía ser un amor entre ellos, pero dice, como mi Padre me ha amado, así yo te he amado a ti. Imagínense, permanece en mi amor. Y después te va a decir, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Y entonces ahí la gente vuelve y juega, se vuelve en un tres. Porque empiezan, ay, los mandamientos, los mandamientos se me olvidaron, me voy para el infierno. Todos los mandamientos, los diez, el decálogo, tienen incluso en el Antiguo Testamento, hay otros decálogos, digámoslo así, otras maneras de decir la ley de Dios, que son incluso más sabrosos que los que conocemos. Pero tomemos los diez mandamientos. ¿Cómo tú vives los diez mandamientos? Ya lo decía, recuerden que en la época de Jesús, los mandamientos eran 613. O sea, las leyes del Señor que había que cumplir. Y Jesús va a decir que todos se resumen esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Después, en este texto nos va a decir, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la ley de Dios. Que ames al otro. Que ames el cosmos. Yo estoy preocupado. En estos días, Medellín ha estado tan contaminado, tan sucio a nivel de la contaminación, que ni siquiera se veían desde lejos las casas. No será que estamos pecando gravemente, ahí sí, contra el planeta, contaminando este planeta. ¿Qué estás haciendo para contaminar menos este planeta? ¿Qué estás haciendo para amar a tu hermano, para perdonarlo, para perdonarte a ti mismo? El amor, hermanos. El amor es la clave. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. La mejor manera para amar al otro es tener el poder de Dios dentro. Cuando tú tienes el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios y la presencia de Dios en ti, claro, tú sí eres capaz de amar. ¿Saben qué es la oración? Es como que uno pusiera los brazos así y de pronto empezara a recibir transfusiones de amor. Es uno llega todo amargado, todo enfermo del corazón, todo triste, todo lleno de odios. Y tú pones los brazos durante 15 minutos y sales repleto de transfusiones de amor. Y tú vas en una eucaristía y la vives de verdad. La vives como lo que es, estar sentado a la mesa con el Señor, estar en la última cena y volver a estar. Eso es una eucaristía. Volver a ver que el Señor entrega su cuerpo y su sangre. Y entonces, en esa eucaristía, Jesús mismo vuelve a darte transfusiones de amor. Y cuando te sientas por la noche y dices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y le dices Jesús, gracias por este día que viví, gracias por las personas con que me encontré, gracias por mi familia, por mis hijos, tú nuevamente recibes transfusiones de amor. Ahí está el secreto para amar, incluso a los que te han perseguido, incluso a los que te han maltratado. Humanamente es imposible, pero tienes un amor tremendo. Jesús te ama con locura. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Ustedes permanezcan en mi amor. Ustedes permanecen en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, estos son mis mandamientos. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Dios te bendiga. Jesús, mi amigo bueno, gracias por esa ternura con que hoy miras a los discípulos, nos sientas a la mesa con ellos, y mirándonos a los ojos, mirándonos al alma, nos dices, Jesús, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. La mejor manera de permanecer en tu amor, tú mismo lo dijiste, es cumplir tus mandamientos. Jesús, que nunca se nos olviden estas palabras de ternura de Dios, Estas palabras de amor que hoy nos estás ofreciendo. Que nunca olvidemos que la dulzura de tu presencia me hace sentir fuerte, me hace sentir en paz. Jesús, crea en nosotros como un imán, que nos haga acercar a ti, desearte, aproximarnos a ti y estar hambrientos de ti. Jesús de mi alma, enamóranos. Tú que fuiste capaz de decir, como mi Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Enamóranos todos los días más, que sintamos la dulzura de tus ojos, mirándonos, mirándonos fijamente. Dios te bendiga hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga hermano, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo.